Hoy he despertao Acariciando la noticia de que tú no volverás desorientao Dando vueltas en mi cama pensando si me amas Yo que te amao Como nadie, como un lobo, amor es como el mío Tuermo soleao, no chao, porque te has marchao Y hoy desperté En la misma casa, en el mismo puerto, en la misma cama En donde te amé Y eso me pone down, down, down Si no tengo de tu piel, down Si no tengo tu calor, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor Pa' mi yo me pongo down, down Girl I'm dying for your love, down I can't handle anymore, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor Cause that makes me feel so down En la misma cama en donde te amé Y eso me pone down, down You make me feel so down, yeah Crack me g- Crack me, again ngày Carrack me can, w- I'm gonna make me go-